Todos tenemos derecho a ganar el voto, ustedes que son los que van a votar, ustedes son absolutamente libres de votar por el candidato que ustedes quieran. Lo chévere de las elecciones es para votar y todo eso porque uno tiene la confianza de votar por el que uno quiere, porque uno tiene la seguridad que la persona sí le va a cumplir al país o algo así. Y acá en el Centro Crecer nosotros votamos por nuestros compañeros que son los personeros. Para mi campaña yo quiero que los niños tengan muchos juegos y salida, que tengan un proceso de música y que salgan a jugar juntos todos los días. Nuestro objetivo principal es visibilizar a nuestra población con discapacidad, a los niños, niñas y adolescentes vinculados al servicio social, en pro de un proceso de inclusión a nivel democrático y pedagógico, lo más simulado en la realidad posible. Nuestros niños con discapacidad son personas capaces, con múltiples habilidades, tienen varias inteligencias, ellos cuentan con habilidades a nivel deportivo, cultural, social, de empatía, de relacionamiento. Lo importante es que los chicos reconozcan la importancia de su voto, la importancia de su participación en procesos democráticos. En la Yelipsa Arias Camargo, en la 1 tuvo 7, en la 2 tuvo 3 y en la 3 tuvo 5. Votos no marcados, 0. Me parece muy bien que hubieran testigos de la registraduría, que estén las madres también de testigas, que estén las profesoras de testigas, que no haya ninguna trampa como siempre. Ha sido en la política. Hoy la registraduría nos acompañó, nos apoyó, quiero que le demos un aplauso. De verdad es muy satisfactorio y es bastante poquito el evento que se hace. Ellos van a dar el resultado. Nicolás tuvo 11 votos. Y por último el ganador, Guillermo Toledo, caballero con 20 votos. Tuvimos 7 votos en blanco, 5 votos nulos y 0 votos nulos. Para un total de 77 votos. Decir lo que sienten, decir lo que sienten en su corazón. Y si uno quiere hacer algo por el país, lo puede hacer. Chao. Gracias.